Saludos. Historia de los inhumanos. Son una especie creada artificialmente por una avanzada raza alienígena del imperio Cree, por medio de las nieblas terrigéneas, que mutan a cada inhumano de manera diferente durante un rito de paso a la edad madura. Durante miles de años han permanecido ocultos en su ciudad Atilan en una isla en el océano Atlántico. Con la ayuda de los eternos abandonaron su isla cuando el progreso de la humanidad ponía en peligro el secreto de su existencia, y trasladaron su ciudad a lo más profundo de las cordilleras del Himalaya, evitando todo contacto con la raza humana. Este secreto terminó cuando Maximus de Mad borró la memoria de Medusa y la envió al mundo exterior como conocen los inhumanos al resto del mundo fuera de su ciudad. Su esposo, Rayo Negro, y el resto de su familia, Gorgón, Karnak, Cristal y Tritón fueron a buscarla, y Maximus aprovechó su ausencia para coronarse rey y construir un atmo cañón para destruir a la raza humana. Sin embargo, los cuatro fantásticos descubrieron a los inhumanos de esta forma, e incluso Cristal y la antorcha humana se enamoraron por completo. Luego del regreso de los inhumanos a su hogar, los siguieron hasta allí, donde ayudaron a derrotar a Maximus y su cañón, pero enloquecido por su derrota, Maximus modificó su cañón para generar un escudo indestructible alrededor de la ciudad, del cual los cuatro fantásticos apenas se lograron escapar. Eventualmente, Rayo Negro destruiría la barrera. Debido a un incremento en la contaminación mundial, los inhumanos empezaron a padecer enfermedades no conocidas por ellos. Junto con Ray Richards de los cuatro fantásticos, el rey Rayo Negro determinó que se mudarían a un área menos contaminada y más apartada de lo que antes hubieran estado, el área azul de la luna. Por varios años vivieron allí, hasta que un accidente de Nathaniel Richards dentro de la base abandonada del vigilante puso en peligro la atmósfera artificial del área. Los cuatro fantásticos lograron rescatar a la ciudad usando partículas PIN para reducir su tamaño hasta entrar en un frasco.